...la salida en la copa Rafael Rodríguez Navarro del año 2002 y viene Stormy a tomar la punta, ya Luzbel viene a perseguirlo y Prince Macao se acomoda en el tercero, en el cuarto anda Sony y se quedó último el caballo siglo a unos siete cuerpos de la punta cuando van a girar así la primera curva el moro Stormy pelea con Luzbel por el primer lugar los dos van cabeza a cabeza, ya Luzbel tiende a dominar la carrera entre tanto Stormy sigue en la lucha, los dos siguen cabeza a cabeza entre tanto a cuatro cuerpos en el tercer lugar anda Sony a cinco, está avanzando Prince Macao y a unos nueve cuerpos está corriendo en el último lugar el caballo siglo van a la recta de enfrente en 24 segundos y cuatro quintos los primeros 400 metros domina Luzbel la carrera en el segundo sigue avanzando el caballo Stormy corre un cuerpo Sony, está en el tercero penúltimo Prince Macao, Prince Macao corre unos seis cuerpos de la punta y último a unos 12 cuerpos está avanzando el caballo siglo dejaron 48 segundos y tres quintos para 800 con Luzbel dominando la carrera sigue en el segundo Stormy Sony en el tercero, Prince Macao sigue en el cuarto, muy cerca en el quinto y último lugar está el caballo siglo corre a unos 15 cuerpos de la punta Luzbel toma ventaja en la punta, el caballo Luzbel somó ahora dos cuerpos sobre Stormy que sigue en el segundo en el tercero hay pelea entre caballo Prince Macao que trata de avanzar y Sony que lo hace por la parte exterior sigue último el caballo siglo Luzbel dominando acercándose a la última curva, allá viene avanzando Prince Macao y también Sony por la parte exterior Stormy quedó en el cuarto y último el caballo siglo cuando vienen a la última curva entran en la recta final, cambió su línea Luzbel ataca Prince Macao pegado a la baranda interior y ahora Sony trata de meterse también por dentro en el cuarto está quedándose Stormy, último siglo el caballo Prince Macao por dentro contra Luzbel Luzbel por fuera, Prince Macao por la parte interior ya viene a dominar aunque Luzbel reacciona y vuelve a la pelea por fuera Luzbel por fuera, otra vez contra Prince Macao los dos cabeza a cabeza Luzbel por fuera, Prince Macao por dentro sobre la raya, por fuera Luzbel en el segundo Prince Macao en el tercero Sony en el cuarto siglo último